Eclipse vino de Corrientes desde enero que lo encuentran, está acá en Santa Fe hace un mes aproximadamente. Cuando a él lo encuentran, por los cortes y por cómo tenía sus lesiones en las patitas, se puede comprobar que fueron cortes hechos con sierra, digamos, por humanos. Creemos que fue utilizado para magia negra. Viene acá Santa Fe buscando ayuda porque allá no hay veterinarios que estén especializados en pequeños animales y mucho menos en cirugías de este estilo. Así que lo traen para acá por el contacto de una chica que es de Corrientes y que está en la asociación. Y acá hemos hecho averiguaciones, ya te digo, desde el mes que está, que lo estamos controlando. Se le hicieron radiografías, estudios de sangre y demás. Y bueno, nos han confirmado, nos han dado dentro de toda la situación la feliz noticia de que se le pueden colocar prótesis para que él vuelva a recuperar su movilidad. Estamos haciendo esta colecta, necesitamos llegar a 300.000 pesos, por eso es que estamos difundiendo su caso. Tenemos un alias que es para él, si me permitís decirlo, es Prótesis Negro. Y bueno, estamos apelando a toda la gente buena, que sabemos que también existe y que son muchos, para que nos colaboren y poder cumplirle a Eclipse su sueño. En ese tiempo que llevan compartiendo con Eclipse, contame, a ver cómo es él. Él es re, re curioso. Él anda para todos lados, tiene otros hermanitos felinos, él trata de seguirlos. Mi vida, él todavía no se enteró que le faltan las patitas porque él anda para todos lados, se mueve como puede, él se arrastra dentro de su situación, digamos, busca la forma. Así que es re curioso, re curioso. Y le gusta mucho dormir en la cama. La cama es un dulce Eclipse, se merece realmente poder tener esta posibilidad de vivir bien. Nosotros recibimos casos de gatos que necesitan, por ejemplo, cuando hay accidentes o de colonias, o la gente que pide ayuda, que tiene un gato en su casa que se le metió en el patio y no sabe qué hacer. Gatos que sufren por culpa del humano, porque no los cuidan, se pierden o le pasa alguna otra cosa. Y bueno, nosotros nos ocupamos de los gastos veterinarios, de conseguirle un hogar. Nosotros no tenemos refugio, entonces trabajamos con casas de familias que ofrecen un espacio para poder tenerlos y así recuperarse y que tengan una segunda oportunidad.